Música Vivimos una concentración durante la semana pasada, entrenamos 3 jornadas diarias La competencia estuvo demasiado reñida, hubieron nuevos atletas que nos sorprendieron al momento pero no fue de gran, como se podría decir, de gran susto sino una simple advertencia Para marcar este tiempo, doy gracias a la Federación Deportiva de Guayas a mis entrenadores, Josmar Nieves y Wilfred Pozo que me ayudaron a lograr mi objetivo ya que me tuvieron concentrado y entrenando diario a diario Música Bueno, la verdad me siento bien porque representé mi provincia y aparte todos los días esfuerzo y toda práctica, mañana, tarde y noche, corriendo, preparándome para obtener esta medalla La verdad es que yo quería conseguir oro, pero si Dios me permitió coger esta medalla pues hay que aceptarla Bueno, para prepararnos siempre nos decía tienes que tener tu pensamiento en buena actitud y siempre tienes que visualizar la medalla que vas a coger y o sea, eran todos los días Si te dolía algo, olvida el dolor y dale con todo da lo mejor de ti que tú serás representando a tu provincia Música 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 Música